Bienvenidos aficionados de El Hexatlón México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito, y para que no te pierdas de ninguna, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo, y que otro tipo de contenido te gustaría ver. Mira todo el vídeo, porque te contaremos todo lo que pasará hoy viernes 24 de marzo, en Hexatlón México al estar. ¿Quién gana la supervivencia hoy viernes 24 de marzo? El segundo choque de la serie por la supervivencia de Hexatlón al estar 2023 definirá el color de otro atleta que enfrentará la eliminación. A pesar de que iniciaron la semana con el pie izquierdo, los integrantes del equipo azul de Hexatlón al estar 2023 ya lograron superar la mala racha que desde hace días no solo los mantiene en barracas, sino también que ocasionó la baja de Valerí Carranza tras perder no una, sino dos supervivencias. El escenario de la fila fue bastante negativo, sin embargo, todo indica que las cosas ya cambiaron puesto que ahora son ellos quienes van adelante en las rondas de la segunda serie de este ciclo que hoy, viernes 24 de marzo, continúa con el siguiente encuentro. Rojos y azules, de nuevo, enfrentarán esta noche el desafío de supervivencia que al cerrar las jornadas define el color de los atletas que asisten a la pugna máxima, el examen más grande de Hexatlón al estar 2023 que combaten para salvarse y seguir en la batalla. ¿Cuántas veces a la semana se juega la supervivencia? La lucha por la continuidad que se presenta este viernes 24 de marzo es sin duda uno de los retos más importantes y desafiantes de cada recorrido. Las líneas del concurso compiten esta justa en dinámicas que abarcan tres carreras por serie para evitar que un elemento de la plantilla se instale en la pelea de permanencia. Ahora que el dialeti entró a la segunda etapa, los duenos por la supervivencia de Hexatlón al estar 2023 también cambiaron de velocidad y el riesgo de perder es doble, pues a partir de este trayecto, el séptimo, se anunció que la serie se correrá no una, sino dos veces por semana. Este equipo gana la supervivencia este viernes 24 de marzo. Por el momento no hay datos oficiales que revelen que grupo vencerá este viernes 24 de marzo la desafiante pugna. De acuerdo con teorías y filtraciones de redes sociales, serán los componentes del conjunto rojo, los famosos, quienes consigan la victoria. Ya que se sabe que en la pugna máxima se disputara un duelo cruzado, y con los azules que ganaron la supervivencia el día de ayer, se sabe que la alineación roja deberá colocar a un integrante de su fila a disputar la eliminación, por lo tanto, la escuadra roja el día de hoy serán los que se llevarán la victoria si colocando a un elemento de la fila azul en la eliminación de este domingo. Así serán los enfrentamientos mixtos, ¿habrá ayuda a los azules? El Hexatlón México cambió de dinámica hace unos días y tal parece que se viene una de las mejores etapas en la historia del dialeti show. El Hexatlón México al estar dio un giro de 180 grados desde el pasado lunes 20 de marzo, no solamente porque se celebrarán un par de eliminaciones por semana, sino también por los constantes enfrentamientos mixtos y por esa razón hoy te diremos si habrá ayuda a los azules en esas intensas batallas. No cabe duda de que hemos entrado en uno de los pasajes más interesantes del dialeti show conducido por Antonio Rosique, lo que se puede reflejar en el dominio alterno que se ha presentado en los más recientes episodios y justamente el atractivo radica en que no hay certidumbre sobre lo que pasará. En días anteriores fuimos testigos de la dura eliminación de Valerí Carranza, pues perdió los duelos decisivos contra su compañera Liliana Hernández, luego los rojos se hicieron de la Villa 360, aunque instantes después los azules se impusieron con jerarquía en la primera supervivencia y automáticamente pusieron en peligro a uno de sus rivales. Precisamente en las dos últimas contiendas fue en donde se tuvo una probada de lo que serán los cruces mixtos, ya que los fanáticos del programa pudieron ver cómo Josué Menéndez y Pato Araujo cayeron ante una de las celestes. ¿Habrá trampa de los azules en duelos mixtos del hexatlón? Ahora bien, llama poderosamente la atención que algunos integrantes escarlatas reconocen que se va quedando lo mejor en la historia del hexatlón México, por lo que el margen de error se reduce considerablemente y la propia Matty Álvarez ha dicho que se le debe tener mucho respeto a sus contrincantes. En ese sentido, Rosique ha anunciado que la próxima eliminación será mixta, es decir, ya no solo mujeres contra mujeres u hombres contra hombres, sino que irían dos miembros de una plantilla y otro par de otra, determinados por las votaciones de los seguidores del programa y por el desempeño, según informó el canal El Mundo del Dialety. La misma fuente dio a conocer que los rojos están estresados de vivir tantas supervivencias en tan poco tiempo, mientras que los azules parece que han encontrado cierta ventaja en los duelos mixtos y ellos lo saben, pues también encontramos un ejemplo de ello en el punto clave que David Juárez le quitó a Zazna Carrasco, aunque no hay datos sobre alguna ayuda externa. Filtran a la eliminada en tiempo real de Hexatlón Alistar 2023, cuando se va. La siguiente justa de permanencia en Hexatlón Alistar 2023 culminará el trayecto con una impactante eliminación que, cambiará el rumbo del show. Una baja afectó la posición del equipo azul que despidió a mitad de la semana a Valévi Carranza. Pero ahora, según lo informan los spoilers, la siguiente eliminada de Hexatlón Alistar 2023 será una representante roja. Pese a que falta conocer el desenlace de los encuentros en la segunda serie por la supervivencia, las filtraciones sobre el show ya comparten los posibles resultados de la pugna máxima, que al parecer cerrará el trayecto con la derrota para los miembros del conjunto rojo. Recordemos que a partir del séptimo ciclo comenzó la segunda etapa de Hexatlón Alistar 2023 que añade más duelos mixtos y eliminaciones dobles. El riesgo de salir es cada vez más grande, y los atletas de la emisión continúan en la lucha por defender su sitio. ¿Quién será la eliminada de Hexatlón Alistar 2023? Por el momento no hay datos oficiales sobre cómo se jugará la permanencia del próximo domingo, sin embargo, de acuerdo con los spoilers que se difunden a través de distintas cuentas, Melisa Ramos, de los rojos, será la eliminada. Si el informe sobre el reality es cierto, la partida de la experta en fútbol igualará las cosas entre Celestes y Escarlatas, pues ambos equipos, de nuevo, estarían compuestos por el mismo número de integrantes que avanzan al siguiente reto de Hexatlón Alistar 2023. ¿Por qué saldría Melisa Ramos de Hexatlón Alistar 2023? La probable eliminación de Melisa Ramos sería el resultado de la derrota de su equipo en una supervivencia donde quizá ella, por temas de votación, o bien, de rendimiento, fue la seleccionada de la línea para salir a encarar la justa. Tiger Tiger no había tenido un buen desempeño en Hexatlón Alistar 2023, de tal forma que su mala ejecución pudo haberla orillado a enfrentar el examen más grande y demandante del concurso que aparentemente no logró superar. Integrante del equipo de los famosos que llegó a tener buenos momentos en los circuitos pero que, sin embargo, no podrá llegar a la gran final del certamen. Vale mencionar que, de confirmarse esta situación, Melisa Ramos sería la segunda mujer eliminada de manera consecutiva del reality show, lo cual da cierta ventaja a las atletas que se mantienen en competencia tales como lo son Matty Álvarez, Marisol Cortés y Evelyn Guijarro, las cuales son las favoritas por los aficionados para alcanzar el trono. Por lo pronto, se recomienda disfrutar del programa de este viernes 24 de marzo en donde se llevará a cabo el juego por la supervivencia y en donde, supuestamente, será el equipo rojo quien se haga con el triunfo. Valeria Carranza revela posible fraude de Hexatlón Alistar 2023 para sacarla del reality. Molesta y decepcionada, Valeria Carranza habla de su eliminación dentro de esta temporada de Hexatlón Alistar. La tensión dentro del equipo azul en Hexatlón Alistar es cada vez más evidente frente a la salida de Valeria Carranza, quien después de una decepcionante despedida, confesó que no se siente para nada contenta con la votación de su equipo, ya que parece que todo lo tenían planeado para favorecerse de manera individual sin pensar en todos como un equipo que debe ser estratégico frente a los rojos, por lo que los acusó de fraude. El trabajo en equipo dentro de Hexatlón Alistar siempre ha traído problemas en cada una de las temporadas. Cuando se trata de una salida en la semana, los atletas nunca se ponen a pensar en el beneficio del equipo, piensan en su propio camino, por lo que ahora, con la regla de votación para eliminación en caso de perder la supervivencia, los azules no dudaron dos veces en arriesgar a las mujeres. Con un duelo injusto, Valeria Carranza rompió el silencio y habló acerca de lo terrible que se sintió al ser traicionada por su equipo frente a la eliminación. Valeria Carranza habla de su salida en Hexatlón Alistar 2023. La eliminación de Valeria Carranza fue una de las varias que veremos dentro de esta etapa de eliminaciones dobles dentro de la temporada, para los atletas, el tener que enfocarse en pelear por su pase a la siguiente semana es mucha presión, más cuando deben cuidarse de cualquier detalle dentro de los circuitos para no poner en riesgo a sus compañeros, por lo que la participante azul se mostró muy decepcionada al ser elegida como una de las rivales más débiles de su equipo. Mediante una incómoda plática y una votación interna, Valeria Carranza fue seleccionada por el equipo azul, como la atleta indicada para salir a pelear por su permanencia en la competencia, situación que evidentemente la puso como un blanco fácil frente a su rival, quien fue la actual campeona, Liliana, por lo que, a pesar de su esfuerzo, su salida era evidente. Así fue el supuesto fraude en Hexatlón Alestar 2023. En esta temporada de Hexatlón Alestar se presentó un importante cambio en las reglas para las eliminaciones, por lo que ahora es el equipo en riesgo quien debe escoger a sus atletas para pelear por la victoria dentro de la etapa de salida en la competencia, por lo que Valeria Carranza confesó que, para sus compañeros, en especial Kino Martel, las mujeres eran mejor opción que los hombres para poner en riesgo esta semana. No sé por qué Kino opuso a las mujeres como las débiles, cuando sabemos que en realidad no es así, comentó Valeria Carranza sobre su salida. Para el atleta, la decisión de su equipo no le pareció la más favorable, sin embargo, aceptó su destino dentro del duelo de eliminación, esperando poder salir con la victoria y quedarse una semana más. Lamentablemente, el mismo equipo azul sabía que esa posibilidad, era muy poco probable.